A ver, ¿vamos a atropellar gente en Pochinki o en Gatka? Bueno, ¿a atropellar no? ¿Vas ahí o vas a lootear? ¿A lootear? Sí, pero da igual Aquí tienen la constancia real de cómo el retraso humano se hace patente en determinados individuos ¿Pero esta arma? Ah, coño, estoy disparando, no es Estoy disparando por la derecha ¿Me ha estado? Malamente No lo veo, ¿dónde está? Están agachados, delante del cart Abatido uno Se han andado por la derecha Una muerte Vale, hemos matado uno, ¿no? Estaba disparando con el punto que no era justo el centro Yo estaba disparando a la toma más por... Escucha, ¿no sabes si me matamos de atrás o qué? ¿O prefieres ser más fácil? Vamos por ahí Si hay dos peleando, se los dejamos más Ahí hay gente allí Yo veo un tío corriendo por ahí Por ahí Por ahí Se han tirado el de la casa Entramos por el lateral este Llegamos a... ¡Añito aquí abajo! Hostia, que es un... Hostia, que es un... Hostia, que es un... Lo maté ¿Vos mata al otro? Sí Hostia, que es un... ¡Suscríbete! 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 Ahora nos va a atacar a mí, por aquí. ¿Otro, otro? ¡Hay un tiro por principal! ¡No! ¡Papeticional, no! Puede ser, cuidado. No puedo acatarme, ¿no? Sí. Ya, pero, ¿qué? ¿Cómo estás tomando cerrado? Vale, vale. A ver si... Ya, ya, ya le da. ¡Bun, 39, 40, 40! ¡No, no, no, no! pero me cago en todo gente yo me he reventado ahora me muero, es que me cago en moto y me cago en todo tío me cago en su puta madre yo me he reventado